¡Hola, hola! Espero que todos estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Lina Castaño. Y en el día de hoy les quiero compartir cómo elaborar esta bonita tarjeta tan original para regalar en el Día del Padre. Es muy económica y fácil de hacer. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y te quedes a ver este videotutorial. Vamos a utilizar o a ocupar un pliego de cartulina negra tamaño A4 o tamaño folio. Yo lo he delineado previamente y lo voy a ir doblando para dar forma a nuestro diseño. Les comparto el molde con las medidas que he utilizado para esta tarjeta en mi página de Instagram y en mi página de Pinterest. Se los dejo aquí en la cajita de información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los regalos hechos a mano son una bonita expresión de amor porque en ellos regalamos nuestro tiempo, esfuerzo y dedicación. Si te gusta el resultado de esta tarjeta, no olvides regalarme una manito arriba y suscribirte a mi canal. Les mando un fuerte abrazo y hasta el siguiente video. ¡Chau!